El pezabole puta madre Bueno, yo pedí una canción, digo, por una de éxitos de España Y ha salido esta puta mierda, que no sé qué es Raúl Alejandro, ¿la conoce alguien o no? Sí ¿No? ¿Sí tú la conoces? Tú tienes toda la playlist, ¿no? Del Spotti Raúl Alejandro y Rosalía, estabas living con esa relación Tú eras de Rosalía, ¿no? De Raúl, ¿no? Son de Rosalía Más de Rosalía Oye, ¿y por qué todo el mundo empezó a insultar a Raúl Alejandro cuando lo dejaron? Ah, no sé No lo sabes Imagínate que Rosalía era insoportable Y que luego se quitaba los palbogos con las uñas, ¿no? De Raúl, de Raúl Porque todo el mundo ahí como si fuera el primo de Rosalía Hablando, ah, pobre Rosalía Vente a saber, coño Igual no tira la cadera y deja el ñordo ahí, Rosalía Y ahí sí que dice, Raúl, de Raúl, toma Ahí te lo lleva Así que bueno, ese, ¿eh? Me lo has aprobado Gracias, joder Me acaba de ocurrir El otro ya preparaba esta mierda Y ahora, bueno, Alejandro me hace mucha gracia, ¿no? Y como cantaba aquella, la que le hizo famoso La aceleraste milas, tío Y es que me gusta todo de ti ¿Qué le pasa a ese tío en la voz, de verdad? Que se ha comido un niño seguido de esfuerzo Ese dijo el pregonero que ha llegado a la ciudad Y es que me gusta todo de ti Raúl Alejandro, que clase de nombre es ese, ¿no? ¿Cómo va el tío? Va el tío así, hablando por la calle, ¿no? En plan, voy a cruzar el Paso Cebra Llego a una cafetería ¡Se me ha quedado el café muy frío! ¡A mí me gusta punto de hervir! En serio Gracias, hombre Me vais a aplaudir si algo me gusta ¡Guau, guay! Raúl Alejandro tenía problemas el padre para hablar Cuando llegó al registro en Puerto Rico, ¿no? ¿Cómo se llama a su hijo? Raúl Alejandro Quería decir Raúl Alejandro ¡Eso ya he dicho! Chistes de cangosos para empezar, ¿eh? Este es mi pequeño homenaje a Arevalos Podéis aplaudir para que bebamos Guay, 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 ¿eh? Lo Grammy, lo Grammy que fueron ahí en Sevilla Hoy tenemos sevillanos a saco ¿Hay gente en Sevilla aquí? No, salió segunda ya, todo De Málaga, de Málaga ¿De Málaga? Joder, vale Y Málaga que está en cuarta ya ¿Dónde ha bajado el Málaga? ¿Dónde quedó el Málaga del Moro? Aquel que... Se fue el Moro con el dinero y al hoyo Al hoyo Me gusta mucho la playa, tío Sí, no sé Es que vas a jugar a Málaga y al fútbol voy a jugar aquí Podiendo follarme a prostitutas rusas No me jodas, ¿no? Eso es Marbella Sí, sí, sí ¿Sois de Marbella los dos? ¿Sí? ¿Y tú eres rusa? Hubiera sido la hostia, qué pena, ¿eh? La persona es que, cabrón, es que el otro día vino con una rusa Ahora está incómoda, ¿ya? Bueno, el otro día estuve en Málaga actuando Sí, en el Soho En el Soho, no, en el Teatro de la SAD De la escuela de actores O sea, los que quieren ser banderas Y van para Camarero Sí, 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 efectivamente Ay, qué bonito Málaga, ¿eh? Qué mal se está aquí ¿Qué hacéis aquí? Qué desgraciados ¿Habéis venido a ver luces o qué? Aplaudid los de fuera de Madrid Aplaudid los de fuera Vamos a ver Ya se suponía yo ¿Quién coño peta un lunes esto a las 10 de la... Y borrachos, con agua, eh? ¿Sabéis que hay Jameson hoy para beber, no? Que la vamos a liar, ¿no? ¿Hoy se lia o no se lia? Sí ¿Vamos al reino más que nunca? Sí ¿Nos quitamos la ropa y follamos? Sí También, venga ahí ¿Cómo te llamas, amiga? No te avergüentes ahora, ¿eh? Con el coño para adelante ahora Conchi, has dicho ¿De dónde vienes, Conchi? De Navarra De Navarra, ahí Se fue de a poco, ¿eh? Ah, sí, ¿dónde? ¿Dónde es de Navarra que tengo que ir? Ah, que tú vives Tú eres de Navarra Ah, en el sur de Navarra Sí, el Caribe Navarri El Caribe Navarrico Ahí, en Estela, sí Sacas unos espárragos y vamos Sí Sí, sí, sí Unos espárragos, el que tiene, ¿no? Espárrago Navarrico Ahora esto que puede Pamplona está aburrido Que hemos tirado los chistes Es como cuando pasa por un detector de metales Cuando no funciona Lo ponen en él y hace Pará, pará, pará Que es una persona mayor Igual está dando algo Tranquilo Tranquilo, amigo Tranquilo Mira, refiero A mil uno, a mil dos, a mil tres La culpa va a ti Es tú, es... ¿Quién es? ¿Os habéis cambiado las parejas? Hermanos Ah, seis hermanos ¿Quién, los tres? Ah, los cuatro, seis hermanos Tan mal está la cosa de Navarro Que tiene que follar entre hermanos Y es que no voy a tirar chistes Yo digo cualquier cosa Bueno, la culpa ha sido de ella La culpa ha sido de ella Que es la que venía con ganas de follar a saco Joder, madre mía Yo digo, no, en el Caribe, ahí, Navarro Bueno, ahora os toca a vosotros No os preocupéis Oye, vosotros sí que venís del Caribe, Navarro, ¿no? ¿Dónde sois vosotros? Del de verdad Lo de la mierda esta El Caribe de Hacendado Están esto con sus lobas y diciendo así, Navarra De verdad, me ha encantado ¿De qué parte? De... Es que es igual que Romeo Santos, ¿sí? Hola, me llaman Romeo Si de repente yo canto en inglés es porque... I fucking want it Te follaba Romeo Santos con la... Estaba ganando la manchata y dice, venga, fóllame ¿Cómo te llaman Romeo? No, Carlos Se llama Carlos, ¿no? De lo mejor en el árbol, sí Eso no lo dicen ahí en la reposición... No, ¿verdad? Todavía no Todavía no ha llegado, ¿no? Pero porque estáis sentados... Tú no estás sentada mirando al escenario, estás sentada mirando al baño Mira, el de Navarra se está sudando ahora Y dice, vay, vay, vay... ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Esparrago feliz Esparrago feliz, muy bien, Carlos, joder Chistes caribeños El malagueño aquí Y por ahí... ¿De dónde venís por ahí? ¿De dónde ven más sitios? De la línea No se ríe su propio chiste, ¿no? La verdad No se veía tanta gracia en un malagueño desde Dani Rovira O sea, ninguna No, pero ellos sí lo han entendido Ellos sí, sí, sí La línea, sí, es donde... Bueno, haces la línea Eso que es el momento Que lo trae todo Todo entra por la línea Venga, que lo pases por la línea La línea, ¿no? Capo de Chiraltar por ahí Sí, sí, la carita no os... Pero fijaos que el malagueño os quita la... Ojo, eh... Sois de Cádiz Pero tiene más gracia el malagueño Esto... No, no, dice No, no, por Dios El más gracioso claramente Es el navarro caribeño Oye, ¿cómo te llamas a todo esto? Fidel ¿Eh? Fidel Fidel, ahora es normal Pensaba que iba a hablar así ¡Uy, me llamo Fidel! ¡Hola, soy Coco! ¡Hola, soy Coco! ¡Cállateess! Pues... Tanto...